en horas de la tarde las emociones se trasladaron al espectacular pista de downhill donde se presentaron más de 70 corredores provenientes de varias partes del país entre ellos marcelo gutiérrez campeón suramericano y mauricio estrada subcampeón panamericano el clima fue benévolo en la primera partida con los corredores que disputaban los mejores tiempos para el posicionamiento de la segunda dergada así como en tiempo fueron pasando uno a uno todos los participantes en camino a la meta hola un saludo a todos los televidentes nos encontramos en el campeonato nacional de ciclomotanismo ubate 2011 en la prueba downhill donde participan más de 60 deportistas de todo el país con la parte superior en nombre de todas las emociones de la plaza ¡Gracias! Acá desde este punto, el más conocido como el Cerro de la Teta, se está dando la partida a la prueba de Downhill en el Campeonato Nacional de Ciclomontanismo UAT 2011. Pero ya en la segunda largada, se desgajó un torrencial aguacero que estuvo a punto de cancelar la competencia, pero en consenso con todos los corredores, determinaron tomar la partida con esas condiciones climáticas. Tomaron a partida los competidores que hicieron más tiempo en la clasificación y de últimas, los corredores con mejores tiempos. ¡Gracias! 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 ¿Se envidia esta pista a nivel mundial en las que usted ha estado? La verdad sí tiene cosas muy similares, de lo que me refiero al tema de tantas rocas y tantos baches, eso hace que se separezca un poco a las de allá y el hecho de también el promedio de velocidad que se mantiene es como unos 40, 30 y pico, entonces eso también hace que se asimile a las pistas de afuera, pero en sí pista exigente y buena para definir un campeonato nacional. Bueno Mauro, ¿qué viene para el próximo año para Mauricio Estrada? Bueno pues ahora, a partir de ahora hacer preparación física obviamente, la idea es mejorar los resultados de este año y hay muchas cosas, Panamericano, Juegos Nacionales, nuevamente Copa Nacional y pues ver si puedo lograr salir a algunas copas del mundo que eso es lo que hace que subamos de nivel. Ok Mauro, un saludo para todos los clientes de UAT. Bueno pues saludo a la gente de UAT y que aprovechen las montañas que tienen que la verdad hay pistas muy buenas. Gracias.